Y hola chicos, sean bienvenidos a un video mas para el canal chicos Y venga, este video es para empezar un nuevo modo carrera chicos Para su nuevo equipo, antes que nada quiero agradecer muchísimo al Boca Juniors Que me dio la oportunidad de ganar títulos a IBA, mis primeros títulos ganados en Argentina Fuera de Europa chicos, y venga, osea me vengo muy feliz chicos Me vengo con ganas de trufar aquí en Europa, vengo con ganas de levantar un equipo humilde Que creo que no están en impuestos europeos ni nada chicos Y tratar de aumentar los europeos y ganar Europa League Y irme aquí que jueguen Champions Que jueguen Champions, perdón Que jueguen Champions y de que si tienen la posibilidad de explicar o hacer historias chicos Yo me iría muy feliz chicos Pero venga chicos, antes de comenzar el video Voy a decidir a que equipo me voy a ir Estuve leyendo sus comentarios en el último episodio del humilde misa chicos Y venga, hubo un comentario De que me dijeron de que me vaya a España Al Getafe chicos Y venga, vamos a hacerle caso a ustedes chicos Y venga, me voy a ir al Getafe Y venga, nada más que decir ¡Comenzamos! ¿Qué tal chicos? Venga, estoy aquí dentro del juego chicos Ya por aceptar la ofertita del Getafe chicos Venga, aceptamos Dice, posición número 20 Equilibre 17 millones Competiciones Liga Santander y Copa de Rey No está en Europa League chicos Venga, vamos a aceptar ese rol Venga, primero los objetivos de la temporada Dice, gana al menos 8 porteros de Liga Santander O sea, no me pidan objetivos muy largos como los de Boca Dice, no reciba más de 76 goles Y termina al menos en el puesto 17 chicos Venga chicos Si interribar será el Rashman O sea, así va a empezar O sea, la liga ya me ha empezado O sea, de que la liga De que la, a ver De que la liga, la liga de Argentina con la de Europa No tienen ningún calendario Porque yo pensé que sí chicos Venga O sea, aceptar el Getafe Porque pensé Y estaban en Europa League chicos Estaban en Europa League Pero vale chicos O sea, yo nunca pensé que el Getafe iba a estar en último lugar Y a 5 puntos de salvarse de descenso Que faltan 15 jornadas chicos Este, o sea, la verdad Y tienen, teniendo 3 suspendidos chicos O sea O sea, aquí el humilde va a tener mucho trabajo Vamos a primero renovar los contratos Venga, primero vamos a renovar a todos chicos Porque al final de esta temporada se quedan todos chicos Entonces, no, porque luego nos quedamos sin equipos Pero, o sea, suspendidos casi todos chicos O sea, que, que pasa O sea, sinceramente no sé que está pasando chicos Venga, o sea, sinceramente no sabía Pero, pero venga Vamos a tratar de De, de, de salvarnos del descenso No chicos, de salvarnos del descenso En esta temporada Y luego ya la otra La empezamos ya bien O sea, formalmente O sea, formalmente trabajando ya Con un equipo nuevo También, sinceramente También me gustó De ustedes que me dejen en la caja de comentarios Jugadores, ¿no? Que, que nos puedan ayudar Porque creo que esta temporada Creo que ya A ver, a ver si no bajamos a segunda chicos Porque se ve, se ve complicado, ¿no? Se ve complicado Se ve complicado, ¿no? A ver si no, a ver si nos salvamos o algo Pero venga chicos Nosotros como que vamos a hacer Todo lo posible para salvarnos Y vamos a meter a Jason Aquí a Molina Lo vamos a sacar por Por este Y a Tebo Lo vamos a sacar por Mata Que está suspendido chicos Venga, Correira Creo que es medio, ¿no? Venga chicos Vainez Vainez de 82 Aquí está chicos Venga, Vainez Fichó por el equipo Venga Venga chicos Luego nuestro debut En nuestro regreso Al Getafe Nos vamos a enfrentar Contra el Red Madrid chicos Que, que obviamente Vamos a tener El jugador suspendido chicos Pero no sé por qué No me deja Pero venga Venga chicos Real Madrid Versus Getafe Partido número 24 De la Liga de Santander Chicos Venga Nuestro regreso A Europa League Contra el Real Madrid O sea No puede ser El regreso más espectacular Y más desesperado Que enfrentarnos Contra el Real Madrid chicos Sinceramente Yo me puse la camisa Porque como es de España Y me va a regresar Un equipo de España Por eso me la puse No, porque Obviamente Porque no sabía Que me iba a enfrentar el Real Madrid chicos Pero pues venga Yo como que ya va a ser Como les digo Va a ser todo lo imposible Para ganar Chicos Venga Venga Carvajal Estebo Ojo Larga Larga Si señor La vamos a ganar Aquí La primera del Getafe Si señor La primera del Getafe Si señor Del Getafe Señores 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 El regreso del humilde Imponiéndose Agarrando al último lugar Desde la tabla De la Liga Española Yendo en su primer partido Contra el líder En su casa Y ganando La Real Madrid chicos Venga El mal Jálalo Para Estebo Y Estebo Venga Tampoco hurto atrás chicos Venga Aprovechando chicos 63 minutos chicos Ojo Penal 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 chicos Ese si es penal Venga Y quien lo cobra Si no es el cobrador Oficial de penalti Está suspendido chicos Venga En todo el contra El humilde Va ganando Y tiene Tiene Por chicos Ese es penalazo chicos Y venga Porque viene Getafe Gol Si señor Está llegando El trabajo Del humilde Ya llegó El trabajo Y en el debut Quien lo iba a decir Getafe ganando La Real Madrid En casa chicos Venga de penal Ya vamos ganando Dos goles a cero Tony Avanza Tony Avanza Tony 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 Ponto Nací otra Venga Ojo Se equivocó El Getafe Pero se termina El partido Chicos El humilde Regresa Europa Con triunfo Venciendo A Real Madrid Siendo último Venciendo al líder En el Santiago Bernabéu Chicos Y venga El Getafe Da 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 la sorpresa Venga chicos Venga Molina Ya se puede Ya puede jugar Chicos Venga Molina Es No Mata es mejor Chicos Venga Mata es mejor Potillo También es mejor Chicos Vamos a cambiar Por Jason Venga chicos Vamos a ver En que lugar El Villarreal El Villarreal El Villarreal Va a séptimo Chicos Venga Se va a jugar Venga chicos Se juega Venga Nos llega una oferta Por Vaines De 20 millones Chicos De la Tita de Vivao Que cuesta 14 Chicos Venga chicos Lo voy a aceptar Porque me están ofreciendo Más de su valor Pero ustedes Quiero que me dejen En la caja de comentarios Un defensa O un jugador Cualquiera Chicos Que lo podamos Fichar Chicos Porque se nos está yendo El mejor De nuestra plantilla Chicos Pero venga Hay que aprovechar Esos millones Por favor Chicos Por favor Como que Potillo Sigue suspendido O sea Me marcaba que no Pero venga No pasa nada Venga Sinceramente Se nos fue el mejor Pero venga Nos quedan todavía Dos semanas más Chicos Venga Getafe Versus Villarreal Jornal 9-95 De la Liga Santander Chicos Venga Ahora nos toca jugar En casa Contra el Villarreal Que va a séptimo O sea Si le ganamos El Real Madrid ¿Por qué el Villarreal No? ¿Verdad? ¿Por qué no soñar Contra el Villarreal Que le ganemos? ¿Verdad? Venga La gente está volviendo Ya viendo que El Humilde regresa ¿Verdad? Vamos Señor Vale 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 Viene Estecita Estecita La primera Estecita Falta Chicos Falta Falta Y puede ser Tarjeta amarilla Tarjeta Para Mario Gaspar Una entrada muy fea Chicos O sea La verdad Una entrada muy fea Que hasta puede ser Jálalo 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 Venga El Getafe Cambia su estilo Su sistema de juego Y venga Ganando ya Contra el Villarreal Venga Cabeceando solo Si señor Soriano Soriano Viene para Alcácer Y Alcácer Toca para Cazorla Viene Cazorla Viene el Cazorla Trigueros El empate Catagadón Del portero Chicos Catagadón El portero Nos está salvando El Villarreal El de Emery Está por encima De Getafe Trigueros Viene Tigueros Para Toca Para Cazorla Cazorla Para Trigueros Y aquí viene Trigueros Sube el empate Trigueros Toca para Iborra 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 Para Trigueros Golazo 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 Del Villarreal Chicos Que golazo Del Villarreal A puro toque Me mató Chicos A puro toque Me mató El Villarreal Que golazo Nunca había visto Un gola así De la máquina Chicos A puro pase Me mató Pensé que aquí Le iba a pegar Sinceramente Hay que golazo El Villarreal Un aplauso Sinceramente Pero venga Ojo Que balón Le puso Para Armani Viene Viene Getafe Recorta Centro Pégale Tapó El Arquero Y es Corner Venga El de Versón Tú mandanos un centro Llevas una asistencia De Versón A primer palo Cabeceando Tapó al Arquero Nuevamente No te la puedo creer Chicos Ahora El Villarreal Se salva Don Moreno Uy El rebote Uy Estebo El rebote Bolo Bolo A Senjo No Estebo Para Jason Jason Que balón Le pone para Remendy Que balón Le pone para Remendy Manda el centro A Senjo Se equivocó Gol Gáralo Gáralo No Dejáralo Chicos De cabeza A Senjo Se pasó De lanza Se pasó No sé Qué le pasó A Senjo Chicos Error De A Senjo En la salida A Senjo Ya no se quiso A Senjo Chicos Jálalo Aprovecha el error Y marcamos El segundo Vamos Donde no podíamos Por donde Estebo la pierde Y venga Consigue Corner Consigue Corner Pero dice Demerson Para qué Mándalo a Larla Para qué Para qué Para qué Para qué Porque me necesita Tampoco Que arremate Del Villarreal Digo perdón 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 Gol Gol Venga Tebo Apareció Tebo Venga No sé Qué pasó Chicos De aquí Andamos El tiro Venga Tapó A Senjo A Tebo Consigue El rechace Y venga Chicos Que la manda A guardar Que conseguimos Otra vez Tres puntos Más Venga Quintinilla Venga Envió Y se termina El partido Chicos Venga Llevamos 6 de 6 Es lo bueno Chicos Venga Partidazo Que estamos Haciendo Chicos Partidazos Venga Juego disponible Matar así Chicos Venga Y en la copa Del rey Chicos Venga En la copa Del rey Sinceramente Chicos Voy a meter Voy a simular El partido O sea No por ser Gacho Ni nada Chicos Pero bueno Venga Voy a simular El partido Chicos Contra el Redval Lo de it Venga Lo voy a simular Porque ahorita Sinceramente La copa No me interesa Venga Perdemos Chicos 4-0 Pero sinceramente No me interesa La ahorita La copa O sea Me interesa Partir La siguiente temporada Venga Cabajos Lesionado Es lo que no quería Chicos Venga Vainez Johnny Y ya Nada más Thomas Müller Sobrino Chicos Venga Siguiente Rival Contra el Granada Chicos Venga Cabaco Lesionado Vamos a meter A Digi Venga Chicos Contra el Granada Va Y Contra Nosotros Venga Perdemos Chicos Perdemos Y estamos A 4 puntos De salvarnos Creo que Para simulaciones No somos Buenos Chicos Venga Equipo Del Mes Jálalo Esecita Y Demerson Los Chicos Del Getafe Venga Club Del Mes Y Siguiente Rival Será Contra el Atlético De Madrid Chicos Pero Venga Venga Chicos Venga Pero Vamos a jugar En el siguiente Capítulo Chicos Venga Vamos Mejor Vamos A la Tabla Que Primero Va Real Madrid Con 61 Puntos Segundo Atlético Con 52 Tercero Va Barça Con 50 Nosotros Vamos 18 Chicos Con 6 Victorias 3 Empates Y 17 Derrotas Con 21 Puntos Chicos Estamos A 4 De Salvarnos Pero Todavía Quedan Como 30 Puntos Más Chicos Venga Y El Guardador Aquí Karim Benzema Con 20 Y De Jong Lleva 19 Chicos Y Venga Vamos A la Champions A ver Que Encuentros Hay Venga Charter Ganando 3-1 A la Juve Real 1-0 El Monaco Manchester 3-1 Moscú City 4-0 A la Sierra Roja Dortmund 1-4 Contra El Rostom Roma 1-0 Contra El PSG Victoria 2-2 Contra El Tottena Y Antenas Venciendo 3-0 El Bayern De Getafe Chicos Venga Como quede Todo este reto De la temporada Quiero Mantenerme En primera División Porque Si se muevan Todos los partidos Siento que vamos A descender Chicos Si no Lo voy A simulado Pero Venga Chicos Aquí Vamos A ir Rápido Y Vale Chicos Para empezar Nuevamente Una temporada Ya Bien Con Fichajes De Nosotros Chicos Pero Pues Bueno Chicos Ya Saben Si Adiós